Sin duda, el artículo ha sido modificado. Pues bien, votos a favor. Ha sido aprobada por unanimidad. Finalmente, se hace perceptiva la votación sobre el dictamen en su conjunto, votación única. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Bien. El resultado de la votación ha sido de 33 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención. Queda, por tanto, el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia para el ejercicio 2015 convertido en ley de la comunidad autónoma. El señor consejero me pide la palabra. La tiene. Previamente, que es un compromiso por mi parte, y hablo en nombre del Gobierno regional, el agradecimiento del intenso trabajo que ha supuesto para esta Cámara la aprobación del proyecto de ley de presupuestos, y que en estos momentos quizá no alcanzamos a ver en toda su extensión. No son mis palabras, uso la palabra de mi antecesor, Juan Bernal, que lo dijo el año pasado. Hemos discutido, pero ahora vamos a ver la extensión. Además, quiero agradecer muy sinceramente el trabajo realizado a lo largo de casi dos meses de tramitación parlamentaria por este proyecto de ley. A todos y cada uno de los que han participado en estos últimos presupuestos de la octava legislatura. Tanto a los diputados como a los miembros del Consejo de Gobierno, a los altos cargos del Gobierno regional, secretarios generales, directores generales y, cómo no, a todos los funcionarios y el personal de las oficinas presupuestarias de cada una de las consejerías y de esta Asamblea regional. Ya que, sin sus aportaciones y valoraciones, no se hubiese enriquecido este proyecto de ley y, a la misma vez, han desplegado una importante labor de control parlamentario. Subrayo este agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular, porque siempre me he visto respaldado por su apoyo, por su trabajo y por su talento. Desde el Gobierno regional estamos convencidos que esta ley que acabamos de aprobar es el documento más importante de la política económica y social. Y lo único que pretendía era enfocarse en resolver el problema de los ciudadanos de la región de Murcia. Creemos igualmente y creemos firmemente que este presupuesto nos da la confianza suficiente para continuar creando empleo, para seguir en el camino del crecimiento económico y no olvidar y mejorar el estado de bienestar. Estamos convencidos que se cierra un periodo de dificultades y centraremos nuestras energías durante 2015 en la consolidación del crecimiento, en la generación de empleo, intentando mejorar la confianza empresarial, estimulando las inversiones productivas y con un apoyo decidido a pymes y a los más desfavorecidos, sobre todo a estos últimos. Por último, quiero transmitirles que los más de 4.000 millones de gastos no financieros, 4.600 de todos, por todos los importes, millones de euros del presupuesto, van a ir destinados a mejorar la sanidad, a mejorar nuestra educación, nuestra política social, nuestra cultura, nuestra agricultura y el medioambiente, a la vez que ampliamos las ayudas a los verdaderos generadores y protagonistas del empleo. Y me refiero a las pequeñas empresas y a los autónomos, entre otros. Con ello, pretendemos que todo este dinero sirva para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la región. Y en ello no vamos a escatimar esfuerzo alguno en conseguirlo. Termino. Termino felicitando las Navidades a todos los diputados, a todos los miembros del Consejo de Gobierno, a los rectores y a los equipos rectorales que nos acompañan con su presencia, a todos los empleados de la Asamblea Regional, a los medios de comunicación y a todos los que, de una manera u otra, han hecho posible que el Poder Legislativo sea cada año más ecuánime y solidario. Muchas gracias. Aplausos.